Noticiero Hechos, provecho para la gente que está cenando, y por supuesto, muchas felicidades a todas las madres salvadoreñas que día a día están sacando sus hijos adelante, y por supuesto, felicitar a nuestras compañeras Roxana, gemelas, mamá de gemelas, y de verdad, muchísimas felicidades. Muchas gracias, Armando, por supuesto, también las felicidades para Esmeralda, que es parte del equipo de Noticiero Hechos, y que también es mamá de un chiquitín, a todas las mamás también del equipo, de todo el equipo que hace posible la producción de Noticiero Hechos en Misión Estelar, y por supuesto, a usted, amiga televidente, que siempre está pendiente de nuestra emisión, y que además, saca adelante diariamente a sus hijos, además de saludar, pues, a mi mamá y a las mamás también, a todos los del equipo. Sí, claro, a mi madre, un abrazo. Así es, así que así vamos a empezar nosotros este 10 de mayo, saludando a las mamás, y también con, como siempre, con un avance de lo que tendremos más adelante en los deportes y las noticias del entretenimiento. Compañeras. Exactamente, muy buenas noches, felicitaciones a todas las mamás que están en sintonía de Noticiero Hechos en Misión Estelar, Rox, Esmeralda, feliz día de las madres, a la mía en especial le mando un gran besote, gracias mami por todo, y bueno, precisamente hoy vamos a estar hablando de una mamá muy famosa, estoy hablando de Kim Kardashian, quien ya confirmó a su cuarto hijo, esto a través de un vientre en alquiler, y pues vamos a tener los detalles más adelante acá en Noticiero Hechos, además de que vamos a estar hablando acerca de René Selweger, que viene con una película muy buena, ¿cómo estás Esmeralda? Pues muy bien, acompañada Pamela, y bueno, acompañado también de todos ustedes amigos televidentes, yo por supuesto no me puedo quedar atrás con las felicitaciones a todas las madrecitas que nos están viendo en estos momentos, en especial a mi madre que está siempre pendiente de Noticiero Hechos, y por supuesto darles todas mis felicitaciones, mis agradecimientos, y nosotros, bueno, después de este gran saludo para mi madrecita y para todas nuestras madrecitas, quiero decirles que en los deportes vamos a hablar acerca de lo que se viene para este fin de semana en todas las disciplinas deportivas, de eso vamos a estar hablando, así que muy pendiente. Perfecto, bien, comenzamos rápidamente con los titulares, bienvenidos. Le presentamos el diario vivir de los automovilistas y usuarios del transporte colectivo en la autopista a los chorros, donde continúan las obras de mitigación. La situación empeora con la escalada de precios de los combustibles. Usted conoció aquí la historia del peluquero de los pobres. Este 10 de mayo le contamos que él y su madre recibieron ayuda para preparar su vivienda y salir adelante. La cuarta mujer que integra el gabinete de gobierno de Nayib Bukele habló de sus proyectos al frente del nuevo ministerio de vivienda. Ya le contamos. El empleado de la alcaldía de Comacarán fue víctima de la violencia. Le contamos cómo ocurrieron los hechos. En México, miles de madres de desaparecidos durante la guerra contra el narcotráfico que inició en 2006, marcharon para exigir información sobre el paradero de sus hijos. Los trabajos en la carretera Los Chorros avanzan, pero no con la celeridad que desearían quienes a diario tienen que enfrentarse a largas filas y horas de tráfico. Ana Peña espera en Logur de Escolón la ruta 79 para dirigirse a su trabajo en el Hospital General del Seguro Social en San Salvador. Ahora debe salir de su hogar con casi tres horas de anticipación debido al tráfico que se genera a diario en la autopista Los Chorros. El tráfico siempre, ida y vuelta, es igual. O sea, Los Chorros se nos ha vuelto un caos total. Los trabajos ejecutados en la importante vía que conecta con el occidente del país avanzan a paso lento, sobre todo cuando las lluvias no permiten al personal del fobial realizar su labor. Y la verdad es que se toma bastante tiempo pasar. Con lo de la gasolina, ¿verdad? Como ahorita está bien cara, tiene que gastar. Sí, fíjese que aunque sea que este carro, el motor no es tan gastón, pero sí se siente bastante lo que es el consumo ahí, ese sector. Más cuando llueve ahorita, así como está ahorita, y se tarda más porque empieza la fila más arriba. He implementado casi una hora más. ¿Horas pico? Tengo las pico ahí dos horas casi porque si es un tráfico terrible. Sale más costoso irse a la gran vuelta que Saltepeque, que aquí va. Quienes viajan de San Salvador al occidente del país y viceversa, se han visto seriamente afectados desde el pasado 5 de abril, cuando un derrumbe obstaculizó el paso por la arteria. La población dice que solo resta esperar y tener paciencia, pero exigen a las autoridades mayor diligencia en los trabajos. Para este fin de semana, el Viceministerio de Transporte ha establecido nuevos horarios. De 5 de la mañana a 12 del mediodía, el paso estará habilitado en dos carriles con sentido de occidente hacia San Salvador y en un carril de San Salvador hacia occidente. Mientras que de las 12 del mediodía a las 5 de la mañana, se habilitarán dos carriles con sentido hacia el occidente del país y un carril hacia San Salvador. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Bueno, pendiente de esos horarios y por supuesto de las actualizaciones que haga las autoridades del Viceministerio de Transporte. Vamos a cambiar de información. La próxima ministra de Vivienda habló sobre sus proyectos al frente de esa cartera de Estado. Michelle Sol es la cuarta funcionaria designada para el gobierno del presidente Nayib Bukele. El Viceministerio de Vivienda y el Fondo Nacional de Vivienda Popular dejarán de existir a partir del 1 de junio, cuando se cree el Ministerio de Vivienda, que estará a cargo de Michelle Sol, quien actualmente es alcaldesa de Nuevo Cuscatlán. Su objetivo principal es llevar vivienda digna a las comunidades de todo el país. Este ministerio va a trabajar de la mano con todos los municipios, con los 262 municipios. Es importantísimo la comunicación que vamos a tener con los alcaldes. Mi objetivo principal es el interés de vivienda digna para los más necesitados, para la gente que vive en alto riesgo. Anunció que en los próximos días notificará al Consejo Municipal de su nuevo cargo y designará a su sucesor. Esta semana tengo consejo y le voy a exponer, voy a solicitar el permiso con mi Consejo Municipal y tengo que delegar también a un alcalde en funciones y en esta semana voy a hacer todos esos trámites. El Fondo Social para la Vivienda se convertirá en un banco, una de las primeras acciones que pondrá en marcha Michelle Sol. Y se va a convertir en un banco, pero eso más adelante nuestro presidente electo lo va a anunciar y Fonavipo pues vamos a primero hacer una auditoría para recibir la institución y luego vamos a ir viendo cómo la tenemos para poder de ese punto de partida salir con el trabajo. El actual marco legal también está en la mira de la próxima ministra de vivienda quien planea reformarlo para mejorar la política pública. En el país el acceso a una vivienda digna sigue siendo una deuda. La población demanda soluciones y facilidades de crédito. Todas esas reformas y todas esas leyes se van a estudiar para saber cómo mejorarlas o si proceden o si había algo que cambiarlas, pero en el ejercicio del nuevo Cuscatrán fueron autosostenibles, siempre con la ayuda de la alcaldía, con la ayuda de la empresa privada, con el esfuerzo de los que querían adquirir una casa. Nuestro proyecto se pagan 40 dólares mensuales por 12 años en una casa de una planta y en las casas de dos plantas se pagan 60 dólares mensuales por 12 años. Sol es la cuarta mujer que integra el gabinete de gobierno de Nayib Bukele. Los anuncios se han hecho vía redes sociales y se espera que en los próximos días se conozcan los nombres, rostros y hojas de vida del resto de ministros. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y tras los recientes anuncios que ha hecho el presidente electo vía redes sociales, el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, consideró que los nombramientos conocidos a la fecha han sido acertados y dijo esperar que los titulares de carteras claves como de seguridad pública sigan la misma línea, al tiempo que reiteró su interés de trabajar de la mano con el nuevo gobierno para poner en marcha proyectos en beneficio de los capitalinos. Creo que las cuatro mujeres han sido muy buenas elecciones, ojalá así continúe eligiendo en base a méritos, en base a competencias, en base a capacidades y a nosotros nos interesa que al gobierno de Nayib le vaya bien, pues nosotros como salvadoreños nos interesa que este gobierno tenga éxito y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para trabajar de la mano con ellos y para hacer cosas juntos en beneficio de nuestra gente. Yo creo que los nombramientos de un gobierno no deberían ser ni de izquierda ni de derecha, sino en base a las competencias y capacidades que tenga la gente. Y desde el pasado 1 de mayo entró en vigencia la veda de camarón marino a nivel nacional. Con esto se busca garantizar la producción o la mayor producción de esta especie durante la época. Por tanto, está prohibida la extracción de camarones en el mar, golfo, bahías y esteros hasta el 14 de junio. Así lo han dicho las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Vamos a pasar a otros temas. El alcalde de San Salvador aseguró que no van a cancelar los 2.8 millones de dólares que adeuda a la empresa Mides si sus representantes legales no detienen las amenazas y el arbitraje que han mantenido en los últimos meses. El contrato de disposición final de residuos recolectados a diario que eran llevados a Nejapa por Mides vence este mes y el edil dejó entrever que no hay posibilidad de renovarlos por lo que pedirán una prórroga de tres meses para seguir llevando la basura al botadero que funciona en el cantón Melara en la Libertad. En el área metropolitana se generan para que usted tenga idea 2.000 toneladas de desechos cada día y de ellas 650 son del municipio de San Salvador. Pues no les vamos a pagar mientras ellos no desmonten todo su aparataje de persecución y de ataques contra nosotros. Actualmente estamos con un arbitraje con ellos hasta que no concluye el arbitraje no les vamos a pagar. Les íbamos a pagar sin embargo mientras ellos siguen con esas actitudes de amenazas de de acosos etcétera pues no no vamos a permitir. Con Mides no quisiéramos nada que ver verdaderamente nos han tratado muy mal nos han metido porque aunque el señor que está detrás de Mides es prófugo de la justicia y estuviendo de la justicia pues sus tentáculos siguen operando acá. Hoy en Hechos RSE vamos a conocer cómo Scotiabank practica una frase una banca con propósito. Robin tiene 28 años y es un creativo con sus manos cuando de pintar se trata. Él padece de retardo moderado leve de aprendizaje es decir no puede leer ni escribir. Parte de su día se la pasa elaborando quesadillas, carteras o pintando toallas para vender junto a sus compañeros que están dentro de la asociación de cooperativas de trabajadores especiales de El Salvador a Cotra Vez. Yo pinto, semilla, chata, me gusta todo. ¿Ahorita qué estás haciendo? Pintando. ¿Qué estás pintando? Delfines. Delfines. ¿Y esos delfines para qué sirven? Hacer toallas. Doña Blanca es su madre. Ella nos cuenta que desde que comenzó su hijo dentro de la asociación lo ha apoyado y lo seguirá haciendo pues espera que algún día Robin se valga por sí solo y tenga su propio negocio. Gracias a que él ha desarrollado muchas habilidades acá en la cooperativa yo tengo la esperanza que él se puede valer por sí solo. Lastimosamente pues no existen los lugares donde ellos puedan tener esa apertura. Pero no es el único creativo del grupo. Camila es toda una artista creando collares y pulseras con diseños únicos y utilizando materiales de fantasía. A sus 25 años esta joven con discapacidad vende bisutería y nos manda un mensaje claro. Para emprender no hay barreras. Voy a seguir haciéndolo, haciéndolo, haciéndolo. Cuando terminen las piedritas voy a seguir comprando. A veces mi mami me da pistas para comprarme los, ¿cómo se llama? Los collares que a ella le gustan. Ellos forman parte de la asociación de cooperativas de trabajadores especiales que aglutina por hoy a nueve jóvenes quienes elaboran productos en tres líneas, gastronomía, artesanía y diseño textil, entre las que destacamos mantas, tejas, carteras, quesadillas, entre otros artículos de uso para el hogar. Otilia de Martel es la presidenta de la asociación, una maestra para personas con discapacidad de carrera. Nos explica que el proyecto arrancó hace ocho años para que este sector de la población que ella llama olvidada, tenga ingresos. Bueno, esta cooperativa nació con el propósito de crear una fuente de trabajo que le garantice a los jóvenes un trabajo formal, estamos hablando de trabajo con prestaciones sociales, que le garantice su calidad de vida aun cuando los papás ya no estén. Carolina Olmedo es la subgerente de Patrocinio, Segmento y Responsabilidad Social Corporativa del Banco y nos cuenta que esta es una muestra de cómo Scotiabank es una banca con propósito, propósito de apoyar a las minorías como este sector de la población. Es una banca con propósito, parte de nuestro programa comunitario, es lo que nosotros buscamos, una banca integral, una banca con valores, y que los promueva desde adentro de la institución hacia afuera. Pero el banco no solo apoya con abrir las puertas, sino también ha donado maquinaria y los uniformes viejos de sus colaboradores para que puedan ser reciclados y elaboren productos con el fin de incrementar sus ventas. Por hoy están organizando una actividad de voluntariado corporativo del banco para apoyarlos aun más, mejorando su tienda y centro de producción, ubicado cerca del Mercado San Miguelito, en San Salvador. Y vamos con un resumen de noticias a continuación. El conductor de una camioneta chocó contra un poste del tendido eléctrico en el kilómetro 32 y medio de la autopista Comalapa. Según el automovilista, un perro se atravesó en la vía, lo que provocó que perdiera el control. Otro percance se registró en la calle Alboquerón, donde un vehículo se incendió por fallas en el sistema de frenos. El conductor, por fortuna, resultó ileso. En La Palma, Chalatenango, fue inaugurada la Semana de la Vacunación de las Américas, actividad con la que las autoridades de salud buscan que la población cubra todo su esquema de vacunas, sobre todo niños y mujeres embarazadas. Al son de la serenata, más de mil madres que laboran en el Mercado Central de San Salvador fueron festejadas por la comuna capitalina. El edil Ernesto Mason recorrió cada puesto para entregarles una rosa el Día de las Madres. En Minutos Representamos las conmovedoras historias de salvadoreñas que recibieron el Día de las Madres en un asilo. Estas y otras informaciones, o esta y otras informaciones cuando volvamos. Si usted salió a buscar flores para el Día de las Madres, probablemente notó que los precios están más elevados de lo acostumbrado. En el siguiente informe le detallamos a qué se debe. Doña Hilda prepara desde temprano los arreglos florales que espera vender hoy, el Día de las Madres. Desde hace más de tres décadas, esta ha sido su fuente de ingresos, pero esta temporada el negocio no marcha nada bien. Como no sé qué cosas pasaban en la frontera, los vehículos estaban detenidos. Entonces acuérdense que cuando tienen problemas así, los carros se detienen, no vienen luego. Nosotros tuvimos bastante también problemas con la rosa porque no venían los furgones. La misma situación enfrenta Caterin a causa del desabastecimiento de flores, lo que ha incrementado los precios y las pérdidas. Las flores, que en su mayoría son importadas de Guatemala, no pudieron ingresar a tiempo al país y un gran porcentaje se dañó. La docena de rosas cuesta 12 dólares, un dólar cada unidad, costo que se traslada al consumidor final. Sienten caro cuando nosotros les decimos de las flores, que han incrementado, no creen. Entonces esa es pérdida y a veces para nosotros porque tenemos que darlo al precio que ellos digan. Todo se debe a los atrasos generados con la entrada en vigor de la Declaración Única Centroamericana. En menos de una semana, la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio reporta pérdidas millonarias. Las pérdidas diarias para El Salvador, nosotros las estamos estimando alrededor de 16 millones de exportación y 32 millones de importaciones. El director general de aduanas, Armando Flores, se desliga de responsabilidades. Sostiene que se emitieron advertencias a los ministros de Economía de Centroamérica sobre el intercambio de información que haría posible el buen funcionamiento de este mecanismo. Pese a ello, la implementación de la DUCA comenzó. Proponíamos que se diera un compás de espera de unos dos o tres meses para que termináramos de prepararnos suficientemente. La decisión fue, se empieza el 7 de mayo y dijimos, bueno, hay que meter el hombro a esta decisión. No es nuestra, las aduanas no decidieron eso, lo decidieron los ministros de Economía, pero estamos trabajando para que la tarea encomendada se lleve a cabo bien. El director de aduanas agregó que el país está listo para reaccionar ante cualquier decisión que se tome a nivel regional. Existen varias posibilidades, entre estas, poner en pausa la DUCA, quedarse solo con el sistema de aduanas sin papeles, lo que según empresarios, agilizaría los trámites en aduanas. Nosotros a la par de la DUCA tenemos el nuevo sistema informático, que es aduanas sin papeles, que está caminando. Y nos alegra decir que con la DUCA y aduanas sin papeles, entre el 7 y el 9 de mayo, se duplicaron las declaraciones procesadas con aduanas sin papeles en el país. Eso muestra que el sistema informático sigue reaccionando positivamente y por supuesto que si siguen inconvenientes particulares, pues estamos dispuestos a atenderlos con quien corresponda. Los empresarios lamentan pérdidas millonarias a raíz de los atrasos. Temen que en los próximos días el desabastecimiento provoque inflación en los precios de los productos de la canasta básica. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos. Y como es de costumbre, este 10 de mayo, los cemeterios también fueron punto de encuentro de muchos salvadoreños que recordaron a sus madres. A continuación la nota. Ellos no se conocen entre sí, pero desde hace varios años, cada 10 de mayo, llegan al Parque Memorial Las Parcelas en San Salvador para recordar a quienes no están con ellos. Flor de López recuerda a su madre, quien murió hace cuatro años, junto a su familia en Flor en la tumba y recuerda a quien le dio la vida. O sea, fue una mujer ejemplar para mí, fue una mujer exageradamente estricta y le agradezco por eso que ella me educó. La extraño bastante, una mujer ejemplar, amor como dice el dicho, no hay amor de madre que se lo pueda reemplazar a alguien. Pero también hay madres que perdieron a sus hijos. Es el caso de Doña Isabel. Hace más de dos décadas su hijo murió. Explica cómo ha sobrellevado el dolor de perderlo. Para mí fue duro ver a mi hijo porque él se quitó la vida. Verlo que no sé por qué se quitó la vida. Sí, no sé saber. Bueno, el Señor me da las fuerzas. Él me da las fuerzas. Todas las madrugadas mis oraciones que me dé fuerza a él. Ambas tienen un consejo para quienes todavía tienen con vida a sus madres. Uno de estos días no valora el amor de las madres y les digo yo a ellos de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y que las cuiden porque ahora en día no las respetan. Incluso yo a mis hijos les digo de que me cuiden, que me valoren porque hasta cuando uno ve que ya no tiene a la madre, hasta entonces empieza a valorar. Que hijo, le la regué, ¿verdad? No hubiera sido malcriado con mi mamá. Sí, así es. Tenemos que recordar a nuestras madres. Bueno, ahora pues la generación que está. Pero antes ellos eran bien chiquitos, eran pues obedientes. Siempre hacen sus... pero ellos fueron bien obedientes. Los campos santos cada 10 de mayo se convierten en lugares donde los salvadoreños reflexionan sobre el amor incondicional, desinteresado e ilimitado que solo una madre es capaz de dar. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Interesante. Bueno, y hace unos días el periodista Julio Guevara nos presentó la historia del peluquero de los pobres. Hoy precisamente le vamos a contar que gracias a usted, amigo televidente, él y su mamá han recibido ayuda para seguir adelante. Semanas atrás, conocimos a Celidonio, el llamado peluquero de los pobres. Un hombre de 60 años de edad que corta cabello en el barrio El Calvario de Cuisnahuat a 50 centavos de dólar. La necesidad lo llevó a este oficio y en esa ocasión nos contó que estaba ahorrando unas cuantas monedas para cumplirle un sueño a su mamá. Don Tila Carillas, señora de 91 años, que deseaba arreglar su casita porque estaba a punto de caer. Ya recibimos como tres tormentas, ya los mojamos y... Palabras e imágenes que no pasaron desapercibidas. Vea qué bendición. A Celidonio le ayudaron literalmente a llenar la alcancía. Su caso conmovió y personas de buen corazón decidieron demoler aquella deteriorada casa de Bajareque para construirle una de láminas reforzada con hierro. Yo me siento pues feliz, verdad, y en ese caso pues con todo ello estoy muy agradecido, verdad, porque me han echado la mano y me la siguen echando, verdad. La construcción de este nuevo techo fue promovida por un grupo de salvadoreños residente en Estados Unidos denominado Proyecto El Salvador Worcester. Compatriotas que aportaron dinero y lo enviaron para cumplir el sueño de Don Tila. En aquella casa estaba cayéndose, porque todo se desolaba y estaba más bien quebrada ya, y después tenía miedo ya, y hoy no doy gracias a Dios, que Dios los ha ayudado, y todas las personas, primero Dios, que Dios me los bendizca. Misión cumplida, claro que sí. Sin embargo, esta hora de amor aún no termina. Celidonio y su mamá a diario están recibiendo visitas. La casa prácticamente se está llenando de víveres como nunca imaginaron. Realmente llamó la atención también, verdad, en la pobreza que muchas personas viven, y también yo le decía ahí al señor que con un dólar era feliz, verdad, pasar un día. Y todas esas cosas son las que como seres humanos nos conmueven. Nosotros tampoco llegamos con las manos vacías. Televidentes enviaron aportes que hicieron felices a los carillas. Por ejemplo, Celidonio dejará su tijera para cortar pelo. Desde ahora lo hará con una máquina que le donaron. Aunque hoy lo corte con máquina, siempre dos coras. Siempre dos coras les voy a quitar. No crea que porque yo estoy cambiando yo voy a aprovechar de la gente, ¿no? Siempre el precio lo tiene que tener normal, como era antes, hasta el último día de mi vida. Va a seguir siendo el peluquero de los pobres. Lo sigo, ya lo he sido y sigo haciendo. Y aún falta, porque un grupo de barberos le prometió a este hombre una butaca especial para que atienda a sus clientes. El peluquero de los pobres está feliz. ¿Y qué decir de su amada madrecita? Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara. Noticiero Hechos. Wow, impresionante. De verdad que queremos agradecerle a toda la gente que se sumó, incluso a nuestros hermanos en el extranjero, como esta organización que apoyó precisamente al peluquero de los pobres y a su mamá, que como lo llaman en esa zona. Y qué bonito que con pequeñas acciones, con pequeños artículos, puede cambiar la vida de Alfredo. Claro, gracias, Julio, por compartirnos de esa nota y ese ejemplo de salvadoreño que quiere ayudar a los demás a pesar de las adversidades y que ha recibido también, porque cuando damos es cuando más recibimos. Y él es un ejemplo de eso. Así que muchas felicidades y gracias a los salvadoreños que han colaborado precisamente para ayudar a esta familia. Pero lamentablemente no todas son buenas noticias. Y es que muchas salvadoreñas recibieron el Día de las Madres entre las paredes de un asilo. Conozcamos las conmovedores historias que nos presenta nuestro canal Aliado.noticias. Es el mejor regalo que la vida puede darle a cualquier mujer, la dicha de dar a luz un hijo. Nueve meses de espera también significan ansias por conocer a la nueva criatura, producto del amor y sacrificio de una madre ilusionada. En la sala de maternidad del hospital de Chalchuapa encontramos a Guadalupe. Su hija nació el 3 de mayo y muy contenta nos la presentó. Ella se llama Natalia Jimena, aquí es de Chavarría y gracias a Dios está bien ella. Guadalupe nos dijo que está lista para ofrendar hasta su vida si es necesario por la pequeña Natalia. Daría mi vida por ella. Trabajar también. Trabajar también por ella. Algunos hijos siguen caminos separados de sus madrecitas. Al pasar varios abriles, aquellas mujeres trabajadoras se debilitan. Es inevitable la llegada de las arrugas. Y sus días se limitan a una silla de ruedas. En el asilo San Vicente de Paúl de Chalchuapa, algunas ancianitas dicen que llevan muchos años de no saber nada de sus hijos. ¿Qué opina después de tener los hijos, quedar sola a cierta edad? Me pongo triste, me pongo a pensar cosas. El 10 de mayo es una fecha que llena de mucha nostalgia a las ancianitas del asilo San Vicente de Paúl. Los recuerdos las invaden y es fácil que brote una lágrima. El día de la madre yo lo siento triste a la vez porque no creo que mis hijos que me digan mamá siquiera un abrazo. La vida de algunas madrecitas sobre esta tierra ya terminó. Es por eso que muchos hijos vienen a celebrar el Día de la Madre al cementerio. Aquí las personas vienen a llenar de flores las tumbas de quienes en vida los trajeron al mundo. Hijos que quisieran retroceder el tiempo y brindar un abrazo a esa mujer especial. El cementerio de Chachuapa luce colorido el Día de las Madres, lo que es muestra del amor que estos seres siembran en la tierra. Acomodar una simple flor es acto de consuelo ante la ausencia irreparable de una madre. Yo soy el único de todos los hijos y la familia. Yo siempre vengo y la madre, y el finado, ¿verdad? A ponerles una florcita. Muchos se preguntan cuál es el mejor regalo que un hijo puede darle a las madres en vida. Y otros coinciden en que la respuesta no es un bien material. Portándolos bien, respetándolas, ser muy benevolente con ellas, tolerante, ayudarles en sus necesidades. Hemos hecho un recorrido por varias facetas de la vida de una madre y sus hijos. Todas son una completa expresión de amor y nostalgia, pero una buena reflexión surge de este informe, que es esencial disfrutar a las madres en vida. No venirle a dejar flores el día de mayo, eso no es nada. Simplemente porque la persona aprecia, valora y se da cuenta cuando está en vida. Con imágenes de Miguel González, informó Diego Cerna para Punto Noticias de Guau, El Salvador. Qué dura realidad, la verdad es que nos deja sin palabras ver este tipo de casos, es muy triste. No existen palabras, creo yo, para poder escribir o entender lo que estas señoras están viviendo en el abandono total de su familia. Y viene entonces la interrogante, ¿dónde están sus hijos después de todo el sacrificio? Porque ser madre es sacrificio, es darlo todo. Claro, así es y bueno, sabemos que también llega... Hasta los ojos se te ven llorosos. Sí, la verdad es que me conmovió. Es conmovedora la historia. Me conmovió mucho la nota porque sabemos que hay algún momento de la vida que nuestras madres llegan a una edad en el que algunos dicen, ay, es insoportable y todo, pero aún así ellas dieron todo por nosotros y nosotros también tenemos que devolverle, aunque sea un poquito de lo que ellas han hecho por nosotros. Definitivamente y bueno, a todos aquellos que tienen a su madre en vida, a la par suyas también, si hasta este momento de la noche no les han podido decir lo mucho que las aman, lo mucho que desean que Dios las bendiga también, yo creo que es la oportunidad perfecta. Sabemos que hoy es el día comercial de las madres, pero que sea todos los días, nunca sabemos que puede suceder el día de mañana y pues tenemos que estar con ellas. Yo no soy mamá, pero sí sé el gran sacrificio que se hace. Y es que ser madre, y es que ser madre, y esto es importante hacer hincapié para las y los que todavía no son padres, porque nuestras mamás desde que nosotros nacemos se sacrifican en todo sentido y nosotros no lo sabemos, lo descubrimos hasta que ya llegamos a la maternidad, ¿verdad? Entonces por eso hay que reconocer todos los días con respeto todo el trabajo que ellas hacen. Y también las mamás que son papás, o sea, que les toca los dos roles. Yo desde aquí admiro a mi mamá que los últimos años, igual de mi vida, pues los últimos años, le tocó ser papá mamá, entonces es bien fuerte. A qué valentía, Fortaleza, mamá que incluso enfermas no las dejas de ver, haciendo el oficio, pendientes de nuestros estudios, de todo. Dejando de comer por dártelo a ti. Quitarse el bocado. Sí, es increíble. Y bueno, precisamente nosotros por eso queremos también felicitar a todas las mamás de la red salvadoreña de medios. Queremos saludarlas a las mamás de Radio Sonora, de Canal 11 y por supuesto de Canal 2. Claro. Veamos. Dicen que son pocas y me consta. Porque ser madre significa estar presente en el corazón del hijo, esté donde esté. Guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá. Por ello, queremos felicitar a las madres que elaboran en Red Salvadoreña de Medios y a las madres y esposas de nuestros compañeros de Sonora FM, Canal 11 y Canal 12. Gracias por su entrega, su dedicación y labor. ¡Feliz Día de las Madres! Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Muy buenas noches, ha llegado el momento de los deportes en Noticiero Hechos y vamos a hablar precisamente de lo que se viene este fin de semana en la Liga Mayor de Fútbol. Se van a disputar los juegos de vuelta de cuartos de final de este certamen y vamos a ver a continuación una previa completa de los partidos de sábado y domingo, además del partido de sábado que se disputará en la Liga Nacional de Béisbol. Veamos. La actividad deportiva regresa este fin de semana con los juegos de vuelta de cuartos de final de la Liga Mayor de Fútbol y en el duelo más atractivos de la serie se vivirá el Clásico Nacional 243 entre el Club Deportivo Águila y Faz. Ambas escuadras se verán las caras nuevamente pero en el Estadio Juan Francisco Barrasa para definir quién llega a las semifinales del torneo. Los santanecos llegan con la ventaja tras ganar 3x2 en el juego de ida disputado en el Estadio Cuscatlán pero los emplumados buscarán remontar la serie en casa para celebrar una nueva clasificación. Este duelo se disputará el sábado 11 de mayo a las 3.15 de la tarde y los precios en taquilla son 4, 10, 18 y 20 dólares. Pasajina y Alianza se enfrentarán nuevamente para cerrar la serie de cuartos de final del Clausura 2019. Los salvos quienes cuentan con la mejor ofensiva del torneo se enfrentarán a un rival que en instancias de fase regular les resultó muy incómodo por lo que tendrán que aplicarse para buscar la clasificación a una nueva final de la Liga Mayor de Fútbol. Este compromiso se disputará el domingo 12 de mayo a las 3.15 de la tarde en el Estadio Cuscatlán y los precios en taquilla son 4, 5, 8, 12 y 15 dólares. En el Estadio Jorge Calero Suárez, Landa Verde y Los Jaguares se enfrentarán a los Periquitos en una serie que parece pareja por el buen fútbol que han mostrado ambas escuadras a lo largo de la competición. El equipo calero cuenta con un arma letal que conocen muy bien los tecleños y es que Ricardinho Ferreira, quien ya le marcó a los Periquitos en el juego de ida, tiene una ofensiva que respalda su ataque, mientras que los tecleños buscarán hacer presión desde el medio campo con la ayuda de Gerson Mayen y Gilberto Baires. Este compromiso se disputará el sábado 11 de mayo en el Estadio Jorge Calero Suárez, Landa Verde, a las 7.45 de la noche y los precios en taquilla son 5, 10 y 15 dólares. En Santa Rosa de Lima, en el Estadio Ramón Flores Berrío, el municipal limeño recibirá la visita del Chalatenango, con la serie 1 por 0 a favor de los santarroseños. Ahora los duros del norte tendrán que buscar una remontada si quieren llegar a la antesala de la gran final de la clausura 2019. Este duelo se disputará el domingo 12 de mayo a las 3.15 de la tarde en el Estadio Ramón Flores Berrío y los precios en taquilla son 5 y 10 dólares. Y del fútbol nos pasamos al béisbol porque la novena de Shopping Center y Santa Tecla Béisbol Club se verán nuevamente las caras el sábado 11 de mayo en el quinto choque de la gran final desde las 6 de la tarde siempre en el terreno del Parque Saturnino Bengoa. La serie está igualada a dos victorias por ambos bandos y es que después de ir abajo en la serie, la novena de Shopping ha igualado en dos ocasiones para alargar a un quinto juego la serie final. Por parte de los tecleños contarán desde el montículo con el venezolano Wilfredo Jiménez, quien en la etapa regular fue el pitcher con más ponches que logró, mientras que del lado del Shopping cuenta con Francisco Mena, el pitcher dominicano que se quedó con el título de más juegos ganados. El juego dará inicio a las 6 de la tarde en el diamante del Saturnino Bengoa y los precios en taquilla son 1 y 3 dólares. Y del deporte nacional nos pasamos al internacional porque vamos a hablar de lo que pasará este fin de semana en la Liga Española. Para muchos no tiene nada que ver, ya esos partidos son de trámite, pero realmente no, porque les comento que se están jugando también o se están disputando ya los puestos europeos. Vamos a conocer la previa de tres partidos, son muy interesantes. Vamos a revisar ahora el fútbol internacional porque el Atlético de Madrid le dará la bienvenida al Sevilla, al Banda Metropolitano, este domingo para su juego de la Ronda 37 en la Liga. Los anfitriones en este empate son segundos en la clasificación y mantendrán su lugar sin importar el resultado de ese juego. El Sevilla es sexto, igual 55 puntos con el quinto clasificado del Valencia, ya que ambos equipos persiguen al Getafe, que actualmente ocupa el último lugar en la Liga de Campeones con tres puntos de ventaja. Y el Barcelona y el Getafe se encontrarán en el Camp Nou el domingo para el último partido de la temporada de la Liga. El Barcelona consiguió el título hace unas rondas, pero el Getafe tiene mucho por lo que jugar, ya que actualmente ocupa el último puesto en la Liga de Campeones, pero el Valencia y el Sevilla están tres puntos detrás de ellos en la clasificación. La Real Sociedad y el Real Madrid se reunirán en el Estadio Anoeta el domingo en un partido de la jornada 37 de la Liga. Los anfitriones están sentados en el octavo lugar, igual a 47 puntos con otros dos lados, y están tratando de atrapar al Atlético de Bilbao, que ocupa el séptimo lugar y actualmente ocupa el último puesto en la Europa League. Y hasta aquí hemos llegado con los deportes, pero el lunes vamos a regresar con toda esta actividad deportiva. En Colombia una fuerte explosión sacudió este viernes el barrio La Estrada en el oeste de Bogotá. En efecto, en el oeste de Bogotá, y dejó al menos cuatro personas muertas y ocho más heridas. Hay daños en varias propiedades del sector que son atendidos por las entidades del distrito. Por ahora, se barajan dos versiones. Una, que en la vivienda hubo una fuga de gas, o que fue producto que de ahí se fabrican mechas para tejo. En México, madres y familiares de miles de personas que han desaparecido durante la guerra contra las drogas desde el 2006 en ese país marcharon en la capital para exigir más información sobre lo que le sucedió a sus seres queridos. Se estima que desde ese año unas 40 mil personas han desaparecido. La marcha coincide con la celebración del Día de la Madre y es una forma en que las mujeres se apoyan mutuamente y recuerdan a sus hijos de quienes desconocen el paradero. La mayoría espera que la nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador proporcione más recursos para resolver los casos. El grupo de ataque de partaviones Yus Abraham Lincoln y cuatro bombardeos B-52 han llegado a la región del Medio Oriente después de preocupaciones de que Irán está planeando un ataque contra objetivos estadounidenses. El presidente Donald Trump habló sobre el incremento militar en la región. Los militares estadounidenses llegaron al Medio Oriente cuando los líderes europeos denunciaron amenazas de Irán de dejar de frenar su programa nuclear, una medida que volaría el Acuerdo Mundial del 2015. A pesar de la retirada de Estados Unidos del acuerdo, el presidente Trump introdujo nuevas sanciones este pasado miércoles a las exportaciones de metales de Irán, principales fuentes de ingresos para el país de Asia Occidental. Y el gobierno de los Estados Unidos incluyó este viernes en la lista negra de sancionados a otras dos compañías que operan en el sector petrolero en Venezuela. Los sancionados son dos compañías navieras y dos buques petroleros que enviaban petróleo desde Venezuela a Cuba. A través de un comunicado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos indicó que las nuevas sanciones son una advertencia para aquellos que estén del lado del presidente en disputa, Nicolás Maduro, y agregó que los que respalden al régimen ilegítimo de Maduro sufrirán graves consecuencias. Vamos a una nueva pausa comercial, ya volvemos. Bueno, así nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Feliz noche y feliz día de las madres. Feliz noche.